Vamos a hablar en exclusiva con el cantante Fonky sobre su viaje a África y su nuevo álbum. ¿Cómo se siente la iglesia evangélica con el nuevo presidente de Argentina? ¿Quiénes son los pastores que se reunieron en un encuentro con el presidente Nicolás Maduro? Le contamos de esto y más en esta edición de MC Digital. ¡Muchas bendiciones! Bienvenidos a MC Digital. Les saluda Estefany Sánchez. Comenzamos esta edición con un invitado especial quien fue nominado dos veces al Grammy Latino. Hablamos de Fonky. Recientemente él hizo un viaje a África que él asegura le cambió la vida. Fonky, gracias por acompañarnos. Saludos a Estefany y saludos a toda la audiencia. Bendiciones. Para mí es un honor poderle saludar. Contento de poder compartir este ratito con ustedes. Muchas gracias. Específicamente, Fonky, ¿qué fue lo que hiciste en este viaje? Mira, ir a África era un deseo de mi corazón de hace muchos años y unos pastores amigos me hablaron de que iban a dar ese viaje y yo me quise añadir y estuviera ahí. Y fue una experiencia de estas que, yo digo, que te cambian la vida y la perspectiva por completo. A veces uno se tiene que alejar de donde uno está para poder ver bien, con claridad, las bendiciones y los privilegios que a veces tenemos, que en otros países no lo tienen. No que en Latinoamérica y en otros países pobreza, pobreza, ver, 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 lo de leer, lo de leer, los países, países de cambio, de cambio, de cambio. Tu mentalidad, tu perspectiva fue realmente una experiencia enriquecedora para mí y para mi familia. ¿Y Fonky, en qué sentido cambió este viaje su vida? Pues mira, en muchos sentidos, ver, más que todo, se habla mucho de la necesidad de alimentos que haya, pero para mí lo que me marcó, que de hecho decidir durar mi álbum agua, es por la necesidad de agua potable que hay en África. Y ver el esfuerzo que estas personas hacen de caminar millas, kilómetros para llegar a agarrar un poco de agua para el día y vuelven y lo hacen al otro día siguiente y vuelven así todos los días. Sin embargo, nosotros en nuestra casa tenemos el privilegio de simplemente abrir la llave y sale agua. Y a veces con todo y eso no nos sentimos satisfechos. Y para mí fue una, ¿cómo se llama? Una analogía interesante de cómo comparar nuestra vida espiritual. Nosotros constantemente estamos en esa sequía y somos casi insaciable y ahí es donde me recuerda lo que dice la palabra, en donde el agua que él nos da es la que realmente quita la sed y que cuando bebemos de esa agua no tendremos sed jamás. Entonces me hizo entender mucho lo que Jesús quiso mostrar y decir en esa historia. Me lo puso en un retrato vivo, que pude entenderlo con claridad. Funky, qué importante es eso que usted dice, porque sin duda muchas veces nosotros somos muy malagradecidos. Sin embargo, usted pudo ver con sus propios ojos lo que es realmente ser agradecido con Dios por simplemente una gota de agua. No quise decir eso, pero eso es realmente lo que vi. Es la realidad, sí. Es lo que yo deduzco. Correcto. Claro, sí. Yo no quise decir esa palabra porque hay gente que se siente un poco mal y la gente me ha dicho, ah, sí, pero hay pobreza en otros países. Sí, pero con todo y eso nosotros tenemos muchas cosas privilegiadas. En gran cantidad, en gran parte, comparado con esos países, nosotros tenemos muchos privilegios y con todo y eso seguimos siendo malagradecidos. Sí, sí, correcto. Funky, yo quería enfocarme también en el tema de lo que es y cómo se vive el cristianismo en Uganda. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Pues mira, fue súper lindo ver el trabajo que se está haciendo allá la iglesia, cómo se involucra en ser no solamente portadores de la palabra de Dios, sino mostrándolo con el trabajo que están haciendo en las comunidades donde hay necesidad. La gente de Compassion International, que fue con la persona con la identidad que fuimos, están haciendo un trabajo increíble junto con las iglesias locales. Ellos simplemente suplen unas partes, pero la iglesia local se involucra con la gente, van a los lugares, los educan, no solamente en la parte espiritual, sino también en la parte laboral, de cómo sembrar, de cómo poseer. Es un trabajo increíble aparte de los pozos que están haciendo en comunidades específicas para que la gente no tenga que caminar tantas distancias y puedan tomar un poco de agua limpia. Es un trabajo que muestra lo que es ser realmente para mí, en mi opinión, lo que es ser increíble. Yo sé que nosotros no somos salvos por las obras que hacemos, pero sé que fuimos salvos para hacer esas buenas obras. Entonces, poder ponerlas en práctica en lugares como ese, es algo que te llena de orgullo como creyente, porque sabes que hay un pueblo que ha decidido ser las manos, los pies y no solamente la boca de Jesús. Correcto. Y no hay nada más lindo también que mostrar el amor de Jesús de esa manera. Porque ahora quiero enfocarme en su música y este álbum Agua. Cuéntenos un poco más. Pues mira, Agua precisamente es inspirado en ese viaje, aunque las canciones no hablan de casos específicos, de cosas que viví allí, con excepción del tema que le da el título al álbum Agua. Pero yo siento que cada canción tiene que ver con cosas que Dios me recordó cuando estuve allí, o cuando iba de camino, venía de regreso de allá, de ese viaje, que fue un viaje bastante largo, me dio para pensar mucho. Y yo creo que cada canción es inspirada por esa experiencia que tuve allá. Habla de diferentes situaciones, tanto para nosotros como creyentes, como para el no creyente. Quiso hacer un disco que fuera un disco que todo el mundo pudiera escuchar y pudiera recibir. Yo siento que cada canción, primero a quien hablo es a mí mismo. O sea, primero. Yo me miro en el espejo y me las canto yo mismo porque creo que es algo que tenemos que recordarnos constantemente. Pero poderlo compartir con gente y empezar a recibir testimonios de personas que han escuchado la música y que han recibido de parte de Dios un mensaje, tanto de salvación, de sanidad, de confrontación. O sea, es algo que nos llena de mucha felicidad porque con ese interés que le hicimos y ese era el propósito. Qué bueno, Frankie. ¿Y hay algún invitado especial en este álbum? Tengo varios. Tengo... Ah, qué bueno. Tengo... Estuve por mi amigo Billy, músico, que hicimos el tema, el primer sencillo que se llama Confía. Es un muchacho, es un nuevo exponente. Aunque yo le digo nuevo exponente porque ahora es que la gente lo conoce, pero es un muchacho que lleva muchos años trabajando tras la cortina y ha sembrado mucho en otros ministerios. Conmigo ha trabajado varias veces como compositor. Y ver lo que Dios está haciendo a través de él, pues es algo que me llena de mucha felicidad y orgullo. Lo tengo a él. Tengo a Alejandro Almighty, que le conocen en el mundo secular. Un muchacho que fue un exponente de música secular muy conocido y que decidió darle su vida al Señor. Es una canción con un mensaje muy particular que era muy... Que fue muy interesante el proceso de esa canción y poderlo compartir con él por lo que dice. Es una canción que habla muy claro de lo que él está viviendo en su vida ahora, después de haber dejado todo ese mundo y ahora decirle entregar su vida al Señor, pues la canción es muy acertada con eso. Tengo a Mani Montes, que también es un colega de muchos años. Ander Pro, de Nico M, más la gente que colabora detrás de la cortina, que son igual de importantes. Realmente es un disco que está muy lleno de diferentes personas y gente que aportó en gran manera. Buenísimo. Funky, ¿dónde y cómo podemos encontrar su música? Pues mira, en todas las plataformas digitales ya está disponible. No solamente el disco de agua, pero discos anteriores para los que nunca han escuchado. Esperando que sea de bendición para su vida, lo pueden conseguir en mis redes sociales Funky PR de Puerto Rico. Me pueden conseguir y ahí también a veces nos metemos por ahí para saludar a la gente. Así que espero que todo el que se pueda agregar por ahí, poderle saludar. Perfecto. Muchas gracias, Funky, por su tiempo. A ustedes. Gracias. Mil bendiciones para todos ustedes y gracias por el trabajo que hacen. Que Dios lo bendiga muchísimo. Y bueno, espero que tenga más viajes donde puedas compartir el amor de Jesús. Amén. Igual a ustedes. Bendiciones. Hasta luego. Bendiciones. Conversábamos con el cantante Funky, quien compartía el testimonio de su visita a Uganda y su nuevo álbum, Agua. De parte del equipo de Mundo Cristiano, le queremos ahora dejar un mensaje muy importante. Durante este año 2019, le hemos informado semana a semana sobre las noticias más destacadas para la iglesia en el mundo. Pero ha llegado el momento de recordar la noticia más importante para la iglesia. Pese a que ocurrió hace más de 2.000 años, no pierde actualidad. El peronista Alberto Fernández juró el martes como presidente de Argentina ante la Asamblea Legislativa para el periodo 2019 y 2023. Hay ciertos líderes evangélicos que están preocupados debido a la inclinación liberal de Alberto Fernández y su gobierno. Se cree que podrían impulsar la aprobación del aborto luego de la histórica desestimación de la despenalización del aborto en el año 2018. Además, muchos creen que su gobierno podría abrir más portillos en cuanto al movimiento LGBTQ, como que los niños puedan cambiar de sexo sin autorización de sus padres. Por otro lado, algunos líderes evangélicos esperan poder crear una buena alianza con Fernández para que la iglesia continúe impactando a Argentina con programas sociales y humanitarios. Recientemente, Nicolás Maduro firmó un decreto donde reconocía el 15 de enero como el Día Nacional del Pastor en Venezuela y aprobó la creación de una universidad teológica evangélica. Estas declaraciones las dio a conocer el líder venezolano durante un encuentro con pastores, miembros del movimiento cristiano evangélico, donde se cree que participaron 1.750 pastores. Pero estas acciones no parecen convencer a todos los líderes cristianos. Según testimonios recopilados por Infobae, ese grupo de pastores parece ser desconocido en el ámbito cristiano. Incluso tras investigar al coordinador nacional del movimiento cristiano evangélico, Moisés García, Infobae concluyó que en su Twitter solo se encuentran retuits de la cuenta de Maduro y los ministros de gobierno, entre otros funcionarios. Ninguna de sus publicaciones estaba relacionada con la Biblia. La coalición de diputados evangélicos de Costa Rica ha emitido un comunicado para pronunciar su oposición a la norma técnica para el aborto terapéutico e indicó que interpondrá un recurso de amparo contra el presidente del país, Carlos Alvarado. La tarde del martes, el ministro de Salud, Daniel Salas, anunció que enviarán la norma técnica al presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social para una revisión antes de que sea firmada. Por su parte, el presidente Alvarado realizó una transmisión en vivo en Facebook para aclarar que la norma se elaboró con el criterio técnico y especializado del Ministerio de Salud para hacer cumplir el artículo 121 del Código Penal vigente desde el año 1970, que permite el aborto solo en caso de riesgo inminente de salud. Los diputados cristianos consideran que dos de los artículos de esta norma podrían abrir portillos para la despenalización del aborto. Muchas gracias por estar en Sintonía de Mundo Cristiano. Recuerde suscribirse acá a nuestro canal de YouTube. También recuerde activar la campanita para que pueda recibir todas nuestras notificaciones. Muchas gracias por su sintonía. Que el Señor les bendiga. Gracias por ver el video.